No detalles en la siguiente nota. Así es, y es que luego de que este miércoles se confirmara de que los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriela Aguilera y Maynor Franco continúan fuera del país, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral Blanca Alfaro se refirió al respecto e indicó de que solicitaron un permiso a cuenta de vacaciones. Pues me he enterado también, igual que ustedes, a través de una entrevista del magistrado Franco, que su estadía todavía está fuera del país, entonces también hemos verificado en Recursos Humanos que han pedido sus vacaciones y están en periodo de vacaciones. Tendrían que regresar en el mes de febrero. La magistrada Blanca Alfaro también se refirió a las medidas cautelares solicitadas por la magistrada Irma Palencia ante la CIDH. Escuchemos. Mire, yo creo que ella es una funcionaria responsable y son acuerdos que ha adoptado el país, el Pacto de San José de Costa Rica, y si ella necesita esa protección, pues como mujer me agrada y pues tiene su derecho y qué bueno que ella lo hizo. Se espera que los magistrados titulares que se encuentran fuera del país retornen a sus actividades en Guatemala en febrero próximo. Asimismo, que se pueda convocar al Pleno para poder conocer temas... ¡Gracias! ¡Gracias!